Bajo el cielo de verano, a tu mano tomada, unidos por el canto de una dulce mirada, la melodía de mis sueños se percibe en el aire, la realidad me da miedo, son notas inalcanzables, la distancia nos separa, el tiempo nos aleja, cuánto yo daría por sentirme siempre cerca, en mi mente el recuerdo, en mi corazón tus labios, en mis manos el deseo de detener tus pasos, me ofreciste tu mano y la acepté complacida, te la di con el miedo de la inevitable partida, adiós, hasta siempre, yo no puedo atarte, desataré mi mente para no olvidarte. Mi dulce hasta luego, Gladys Moresky Suspiraban lo mismo los dos, y hoy son parte de una lluvia lejos.